Música Pero que el video dure 45 minutos, güey Ah, no, sí Que sea largo metraje, güey Largo y media, güey, largo metrajo Así que es como la película del Titanic, güey Tres horas o más Sí, güey Chinguele, chinguele, vamos, vamos Chinguele, chinguele, hijo Chinguele, 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 chinguele Canula, Sheila Para el Dios ... ... ... Y ya está.